Rumba, Juanita Parra y su bailarín Diego Heilig Ay mi bien, que no haría yo por ti Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí Ay mi bien, como el río Magdalena Cae se funda en la arena del mar Quiero fundirme yo en ti Hay amores que se vuelven resistentes a los daños Como el vino que mejora con mis años Así crece lo que siento yo por ti Hay amores que se esperan al invierno y florecen Y en las noches del otoño reverdecen Tal como el amor que siento yo por ti a mi Poco, Poco, Poco Hay amores que parece que se acaban y florecen Y en las noches del otoño reverdecen Tal como el amor que siento todo por ti ¡Gloreto Canales! ¡De Arumba, Juanita!